Le puedo pedir un segundo solamente para solidarizarme con los niños y adultos de hemodiálisis del RIMA que han quedado abandonados en este momento por el Ministerio de Salud porque se venció un convenio para que se dializaran y ahí están en el aire, se han quedado sin diálisis, sin camino al trasplante. ¿Y quién es responsable de eso? ¿La Ministra? Bueno, el Ministerio obviamente, ¿no? La señora Zulema Tomás la responsable también de... en parte lo de las incubadoras. Hay decisiones que toman un segundo. Háganlo. Nada más. Nada más. Y usted deja pasar cinco segundos a ver el documento para firmarlo. Nada más. Nada más. Así se hace, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que se olvida... Pero uno, estos ministros son unos náufros. Miren, lo primero que tiene que aprender un ministro es que su trabajo es para otros, ni siquiera para el presidente. Que su trabajo es para la gente, ¿no? Y sobre todo para aquellos que no tienen capacidad de salir a los medios, de defenderse, que tienen lo mínimo para sobrevivir. Ese es su trabajo. Y en el caso del Ministerio de Salud, esa es la racionalidad de la creación del Seguro Integral de Salud que me tocó dirigir a mí. Oye, oye, se está... la mortalidad infantil baja, pero la de los pobres ven ascenso, casi vertical. Oye, bueno, obviamente, si no tiene para comprar un pan, no tiene para comprar una pastilla. Ok. Necesitamos que desde mañana la pastilla vaya sin costo, el parto sin costo y cayó, pues, la mortalidad infantil. Y esa es una decisión enteramente ministerial. Fue una decisión política que yo escuchaba por veinte y tantos años, la cobertura universal, la cobertura universal, la cobertura universal. Bueno, sesenta personas con una lógica, una racionalidad distinta, llegaron. ¿Cuál es el problema principal? Este es el problema principal. Los pobres se mueren y se enferman antes y más por ser pobres. Ok. Desde mañana, para los pobres no cuesta. En tanto uno haga un cambio productivo, etc. Entonces, ahorita esto de la diálisis en el RIMA es un problema importante. Espero que la ministra lo resuelva hoy.